Que hagan conciencia a la hora de manejar en las carreteras, ya que hoy en día hay muchos accidentes de tránsito. Cómo llegar a conducir adecuadamente en las carreteras, aprender bastante sobre la circulación vial. Y creo que la enseñanza que me ha dejado a mí, como persona, es que de verdad debo conducir adecuadamente para prevenir. Jessica y Diana fueron parte del grupo de sexto nivel del Colegio Técnico Profesional de OSA, que recibieron el curso teórico de seguridad vial, un trabajo de varias semanas para que estos muchachos tengan claro todo lo que tiene que ver con las normas que hay que cumplir en las carreteras. Estamos terminando de ver lo que se ha tratado de darles a ellos, es prácticamente la explicación de todo el libro de lo que es educación vial, el mismo examen teórico que hace el departamento de licencias, y pues eso es lo que se ha tratado, ver los nueve capítulos y hoy estamos en el último capítulo y un examen teórico para más o menos valorar lo que se ha aprendido a nivel de todas las clases que se han dado en una semana aquí en el colegio. El director regional Julio Duarte explicó el fin de esta capacitación con los jóvenes del último nivel de este centro educativo. Una capacitación que le estamos dando a estos muchachos es un convenio con la señora directora para ayudarle a esta población de estudiantes a que se capaciten para que vayan. La idea fundamental es que los muchachos aprendan para el futuro y apliquen las enseñanzas a la hora de tomar un volante. Lo exitoso de este programa hace pensar que se pueda aplicar en otros centros educativos de la región. Seguir con este tipo de charlas en diferentes instituciones, porque recordemos que también es parte del bien social que da la institución como es la Policía del Tránsito, de ayudar también a las comunidades e incentivar, principalmente es lo que buscamos, hacer conciencia en los muchachos jóvenes que somos los futuros conductores de todo lo que representa ser un conductor ya debidamente acreditado y lo que representa andar en las principales vías de este país. Con este aprendizaje en la Policía del Tránsito, quieren que los jóvenes sirvan como consejeros para otras personas que manejan de forma irresponsable. Tengan la opción de llamarle la atención o llamar a sus familiares y amigos a que conduzcan de una mejor manera. Estos jóvenes finalizaron este curso el viernes anterior. ¡Suscríbete al canal!